Hola a todos, bienvenidos a este estudio Unidos por la Palabra. Hemos estado en una serie sobre cómo podemos detectar y a la vez sacar de nuestras vidas las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas, los grandes negocios, las grandes familias, las grandes vidas que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero hablarles de dos zorras que casi siempre aparecen juntas y una tercera que es probablemente la que está dominando a las dos. Quiero hablarles de la codicia y de la avaricia y de el amor a las riquezas que aparentemente, no, aparentemente no, ciertamente, según la Palabra de Dios hay detrás del dinero, detrás de las riquezas una fuerza espiritual de las tinieblas o más bien dicho un espíritu tal vez demonio que quiere destruir tus finanzas o quiere destruir tu vida a través de las finanzas. Las finanzas no son malas, el dinero no es malo, las riquezas no son malas y no lo digo solamente de una forma como un cliché, ni lo digo solamente por ah bueno, este tiene algo contra el dinero, pero entonces dice que no es malo. No, yo lo digo porque cuando Dios crió, cuando Dios crió, cuando Dios hizo en seis días la creación de la tierra, hizo oro y piedras preciosas, minerales y todo lo que, la plata y todo lo que iba a servir para producir una economía, lo hizo antes de hacer al hombre, quiere decir que cuando Dios hizo al hombre ya estaba el oro ahí escondido. Voy a ir a unas citas bíblicas después para demostrárselos. Pero quiero hablarles de la codicia y de la avaricia, porque fíjense ustedes que yo me di cuenta allá por los años 2007-2008 cuando se cayeron los mercados financieros y los mercados de bienes raíces aquí en los Estados Unidos, que la gente empezó a perder sus casas, así de un millón de casas que se habían perdido. Yo no sé hasta dónde llegó esa cuenta, pero yo conozco gente que fue perdiendo sus casas. ¿Y por qué fue? Bueno, porque tal vez cometieron un error de haber firmado un contrato o préstamos para comprar casas con intereses variables y entonces los intereses se fueron para arriba y de un día para otro la gente se le duplicó los pagos. Gente que estaba haciendo el esfuerzo de pagar 2.000, 2.500 dólares mensuales para pagar su casa. Al otro día estaban pagando 5.000, 6.000, hasta 7.000 dólares porque los intereses se fueron para arriba. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo se pudo haber prevenido todo esto? Bueno, es que ahí entró, como todos sabemos, y yo no quiero pues pretender dar una clase de economía, pero sabemos que la economía se mueve por oferta y demanda. Oferta y demanda. O sea que los bancos ofertan dinero y la gente que tiene necesidad es la demandante, es la demanda. El que da, el que ofrece, es la oferta. Y el que requiere, el que quiere, el que anhela, es la demanda. ¿O qué? Entonces resulta que los bancos en un tiempo estuvieron dándole los préstamos a la gente con pocos requisitos previo a toda esta situación del 2007-2008. Pero los bancos sabían, sabían que la gente que estaba firmando no iba a poder hacerle frente más adelante. ¿Y qué es lo que pasa en esta situación? Pues se cae el mercado y la gente ya no está perdiendo sus casas, ya no se pueden vender, entonces no hay préstamos. Y la economía, pues, sufre. Sufre. La gente y las familias sufrieron. ¿Pero qué tiene que ver la demanda y la oferta con la codicia y con la avaricia? Es que fíjense ustedes que tal vez si podemos definir codicia es el anhelo, el deseo incontrolado de las cosas que no podemos obtener o todavía no es el tiempo de obtenerlas. Claro, para comprar una casa hay que tener un préstamo, porque tal vez, sin el tal vez mucha gente, la mayoría de la gente, pues no tiene un montón de dinero para ir a comprar cash, una casa. Entonces, la codicia es el anhelo, el deseo, inmesurado, es decir, que también pasa a ser incontrolado. O sea, yo quiero, yo quiero esa casa, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y entonces viene, y eso, eso es parte de la demanda. ¿Ok? Entonces, la demanda es atacada por la codicia y por el amor al dinero. Estaba diciendo que hay un espíritu de las riquezas que se llama el Dios Mamón. Eso así se traduce en la Biblia y entonces se aprovecha. La gente tiene amor a la riqueza, a las cosas materiales, amor. Las riquezas y las cosas materiales nosotros las tenemos y no tenemos que amarlas, adorarlas, porque se convierten en ídolos. Pero entonces el Dios Mamón se aprovecha a la gente que tiene codicia, la que codicia, la que anhela, la que desea y entonces entra e invade la demanda y entonces la demanda viene y quiere agarrar los préstamos, el dinero para obtener las cosas que no se pueden tener ahorita. Y entonces la avaricia es tener algo y no soltarlo porque lo amo, porque lo adoro y si lo doy yo necesito que venga de regreso algo grande atrás de esto. Ahora, eso no es malo porque así como funcionan los negocios y funcionan los trabajos, la gente pues ofrece sus habilidades y las corporaciones o empresas pagan, pero eso no está malo, yo estoy hablando de los deseos incontrolados, el deseo incontrolado se convierte en codicia y la avaricia es el tener y no soltar es en pocas palabras es la gente que se convierte en tacaña, avaro casi es igual a tacaño y tal vez en algunos países no se entiende esta palabra pero amarrete es como se dice allá en el sur en Argentina codo que no suelta que ama la riqueza y no la suelta entonces esta este esta inspiración tengo que llamarle diabólica que se aprovecha con el dios mamón del corazón del avaro para que no suelte para que no dé entonces empezó a aparecer la avaricia de te doy el dinero pero ya sé que te voy a tener que quitar la casa y todo lo que pagaste es como que no hubieras pagado nada el avaro y el de la codicia no me importa eso no lo piensa pero está en el subconsciente no me importa lo que quiero es ahorita mi casa entonces se juntaron la avaricia con la codicia y pum se cayeron los mercados y el dios mamón jajaja riéndose de la gente señor reprenda al diablo entonces yo yo creo que todo esto de la avaricia y la codicia se puede controlar y yo quiero darte por lo menos cinco consejos para poderlo controlar ok número uno número uno cinco consejos para poder controlar la codicia y la avaricia en tu vida y poder producir y manejar el dinero entonces el primer consejo es piensa que el dinero no es el creador yo sé que el dinero puede muchas cosas pero no lo puede todo no es el todo poderoso dios es el creador de todo incluyendo el dinero y las riquezas entonces el dinero no es el creador el dinero es creado te dije que te iba a dar algunas citas bíblicas génesis dos once dice el primero se llamaba son unos ríos el primero se llamaba pisón todo eso está alrededor del jardín del edén verdad miren como dios creó todo para que el hombre ya solo fuera creado y empezar a aprovechar todos los recursos que lindo es dios bueno aunque sé que esto se perdió por el primer adán pero el poster adán que es cristo vino a recuperar lo que se había perdido entonces dios va a recuperarte a ti las cosas que perdiste porque dios es bueno bueno génesis dos once dice ese río el primero se llamaba pisón y recorría toda la región de Jabila donde había oro y el verso 12 dice el oro de esa región era fino y también había ahí resina muy buena y piedra de ónice y empieza a decir varias varias cosas que hay en esa región que son parte de la riqueza entonces ahí está el oro el oro casi siempre representa la economía principalmente en los países aunque ya no creo que a partir de 1973 ya el oro el respaldo de la economía de un país ya no está dado por el valor del oro que tiene lo digo así ustedes pueden revisar el video después investigarlo pero antes para que yo pudiera producir un dólar yo necesitaba tener un dólar en oro en cualquier país del mundo pero eso cambió se volvieron petrodólares y todo esto ha cambiado yo sé que ahora la tecnología está cambiando todo las criptomonedas etcétera no sé cómo va a ser esto exactamente en el futuro muy cercano pero el punto aquí es que el oro de todas maneras es casi sinónimo de economía de riqueza económica más bien dicho entonces ahí estaba el oro antes de crear al hombre antes de crear al hombre entonces el dinero no es el creador ni pienses que el dinero con dinero tú puedes comprar todo no puedes comprar corazones no puedes comprar a las personas rectas no puedes comprar que alguien te ame no se puede no se puede el dinero no lo es todo ya sé que sí el dinero es poderoso y cuando se pueden comprar muchas cosas voluntades y lo que tú quieras pero no es el creador el dinero es creado número uno número dos no te enamores del dinero que tu corazón no se vaya detrás del dinero y se enamore de él porque se convierte en un ídolo mira lo que dice la primera carta a Timoteo 6.10 porque la raíz de todos los males es el amor al dinero no el dinero la raíz de todos los males no es el dinero no te equivoques porque entonces nos convertimos en resentidos no porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el que ama al dinero se va a convertir en una persona codiciosa y a vara el cual codiciando algunos que tremendo verdad porque aquí lo está diciendo claro codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores te leo de una vez Mateo 6.24 ninguno puede servir a dos señores porque o recerá al uno y amará al otro y estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a dos amos no podéis servir a Dios y a las riquezas otra vez digo no se puede servir a Dios y a las riquezas y aquí vemos nosotros en este versículo de Mateo 6.24 que las riquezas se traducen mamonas o mamón como un Dios mamón es como las riquezas personificadas en un ídolo o como un ídolo un ídolo es saqueo que la persona tiene en su corazón y que siempre va a estar antes que Dios eso es un ídolo cualquier cosa cualquier cosa cualquier persona cualquier como el dinero cualquier cosa que se mire que no se mira siempre del pasado del futuro del presente siempre si está arriba de Dios de amar a Dios es un ídolo y aquí el amor a las riquezas convierte a las riquezas en un ídolo entonces no se puede servir a dos amos no se puede servir a dos señores no se puede servir a Dios y a las riquezas bueno número 3 busca primero al creador y el dinero vendrá añadido como así Mateo 6.33 dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas yo sé de que te estoy hablando y además de eso he visto tanto en este tiempo he ministrado tanta gente con esos problemas y además de eso he investigado acerca de esto pero pero sabes una cosa las personas incluso que no son cristianas que hoy día son poderosas que tienen riquezas tal vez de las personas más ricas del mundo no trabajaron por dinero trabajaron por una pasión y por una y por una visión y lo demás vino añadido porque bueno te cuento que Amazon el fundador de Amazon Jeff Bezos trabajaba en Nueva York en una editorial y tenía la visión de emprender su tienda en línea y le habló a su jefe y su jefe le dijo eso es una buena idea pero entonces trabaja duro junta dinero y cuando ya estén listos entonces emprendes pero él no pudo más porque la pasión lo superó y entonces se movió hacia algo y ahí empezó Amazon Amazon no sé si cuatro o seis años pasaron sin que tuviera como corporación utilidades ¿por qué? porque no estaban todavía trabajando por el dinero el dinero ya vino después ahora es el hombre más rico del mundo claro están ahí ¿verdad? él y otros están siempre en el ranking de los primeros cinco pero digamos que hace unos meses salió como el más rico del mundo pero no empezó trabajando por dinero fíjate a mí me fue bien mi carrera pero yo cuando me contrataron algunas empresas y que me estaban promocionando lo último que yo pregunté fue el dinero y no porque no lo necesitara porque estuviera bien hasta problemas económicos tenía a veces tengo cinco hijos pero yo estaba apasionado por lo que hacía y entonces lo demás el dinero vino después vino después cuando tú ya estás formado cuando tú ya estás en una posición donde tú pones el número de tu salario eso para llegar ahí tienes que hacer un montón de trabajo apasionado no trabajar por dinero no trabajes por dinero y sirve a Dios y busca primeramente el reino de Dios y su justicia trabaja duro tu pasión o visión que Dios te dio en tus negocios y trabajo en tu carrera y Dios te va a recompensar te va a premiar te va a bendecir bueno número cuatro sé generoso para que Dios te exalte sé generoso es para que Dios te levante es para que Dios te ponga en alto sé generoso porque las personas generosas Dios las bendice es mejor dar que recibir dice la Biblia tú tienes que pensar en cómo bendecir a otras personas y vas a ver cómo Dios entonces te pone atención y te empieza a bendecir a ti Isaías 32 8 dice pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado fíjate no es no sólo que yo te diga que Dios te va a bendecir aquí lo dice Isaías 32 8 que si tú eres generoso Dios te va a exaltar si no lo eres y se junta con aquel aquella zorra que vimos de la altivez vas a tener problemas éxodo capítulo 35 y verso 5 dice tomada entre vosotros ofrenda para Jehová todo generoso de corazón la traerá a Jehová oro plata bronce esto era cuando estaban pidiendo ofrenda para el tabernáculo para construir el tabernáculo que Dios ordenó ya cuando construyeron el tabernáculo Dios le dijo a Moisés bueno que ya no traiga que ya no traiga la gente porque ya estamos ya tenemos todo ya tienes todo Moisés así perfecto entonces gente ya no traigan más dinero ya no traigan más riquezas ¿por qué? porque ya se completó la obra que había para lo que habíamos emprendido esta ofrenda fíjate pero la gente seguía viniendo para dar ¿por qué? porque así es como funciona como funciona el pueblo de Dios así es como funciona el reino de Dios y por eso fíjate tú así estaba formando el pueblo el pueblo israel había salido de Egipto de la esclavitud y ahora tenían para dar y es así como la mayoría de israelitas hoy en todo el mundo son los son los más ricos de todas las ciudades de todos los países en todo el mundo les va bien ¿por qué? porque son generosos algunos hacen hasta chistes de que son tacaños de que son avaros pero la verdad es que son ordenados y siempre dan yo sé de gente de judíos que siempre dieron para la obra incluso cristiana pero no les importaba porque se estaba bendiciendo a un orfanato a unos orfanatos entonces ellos están pensando en dar más que en recibir y por eso Dios los bendice Proverbios 19 6 dice muchos buscan el favor del generoso si tú eres generoso muchos te van a buscar y cada uno es amigo del hombre que da o sea que cuando tú eres un dador vas a estar rodeado de gente y de amigos no me vas a decir ah no voy a tener un montón de gente ahí pidiéndome dinero no no ese es el punto el punto es hasta la gente te va a querer fíjate Dios te va a exaltar y la gente te va a querer es un reflejo es un principio que se aplica y Dios retorna así es como Dios trabaja ok número 5 y final busca sabiduría para que haya riqueza en tu casa busca primero la sabiduría busca sabiduría para que Dios te guíe como producir riqueza el libro de Deuteronomios dice que Dios es el que da el poder para criar riqueza el Espíritu de Dios así lo hace y como el Señor dijo en Hechos 1.8 que íbamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo vendría sobre nosotros para serle testigo en Jerusalén Judea Samaria hasta lo último de la tierra ese poder también sirve para poder producir riqueza principalmente para Dios para tu casa y para el necesitado Proverbios 21.20 dice en casa del sabio abundan las riquezas entonces tú buscas sabiduría y vas a ser abundado en vez de estar buscando la añadidura en vez de estar buscando la riqueza no primero es la sabiduría entonces vendrá la riqueza porque si viene primero la riqueza y no tiene sabiduría pierde se pierde el dinero mucha gente que ganó mucho dinero en deportes y que terminó en la ruina hasta hasta en malos caminos pero bueno no venimos a hablar mal de nadie venimos a hablar bien de lo que Dios dice buscar sabiduría el sabio al sabio le abundan las riquezas y el perfume pero el necio todo lo despilfarra esta es la nueva versión internacional la que leí entonces pensar en invertir más que en consumir cuando tú tienes dinero en vez de írtelo a gastar o solo guardarlo hay que pensar en donde comprarlo fíjate tú que te voy a decir algo así fácil donde tú puedes invertir que tú puedes decir donde puedo invertir bien de raíz tengo que meter mucho dinero pero yo te voy a te voy a enseñar aquí como tú puedes más o menos invertir por ejemplo esta es una organización que se llama Fidelity pero existen muchas en todos los países del mundo donde tú puedes invertir en la bolsa comprando acciones no te dejes engañar que te venden media acción que te venden un cuarto de acción no 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 hay necesidad de eso y te voy a enseñar por qué yo aquí tengo los mercados y tú puedes tener 30 dólares que te vas a gastar en una comida con mucha gente tampoco te vas a volver avaro de no llevar a tus hijos a comer tampoco se trata de eso pero fíjate estoy viendo aquí la bolsa de valor ya por ejemplo la compañía AT&T aquí en los Estados Unidos una acción de AT&T cuesta 28 27 28 dólares con 27 centavos 28 dólares te lo gastas tú en una camisa tal vez pues si compras una acción esta más adelante va a subir aunque se caiga la bolsa tú la guardas si la mantienes Warren Buffett que es también uno de los más ricos del mundo ha estado número 1 número 2 número 3 número 1 número 2 dice que compró su primera acción cuando empezó la segunda guerra mundial y la gente le dice pero como va a comprar ahorita si los mercados se caen venimos de una acaba de haber una depresión económica y la guerra usted va a perder todo no ahí compró las primeras acciones y todavía las tiene porque él dice que con el tiempo estas van a crecer en su valor pero no solo eso hoy día hoy en este día no sé si esto se puede ver pero AT&T las acciones de AT&T te producen contribuciones del 7.36% espero que se mire esto no estoy seguro pero tú búscalo porque casi todos los teléfonos traen esta aplicación te da el 7.36% de utilidad de de contribución de contribución de yield dice se le llama aquí pero entonces tienes 28 dólares en vez de tirarlos ahí desperdiciar el dinero saber que que después ni te acuerdas te compras una tu acción si si se puede comprar una acción puedes comprarte una dos tres diez y cuando sientes tal vez tienes ahí mil acciones y vas a crecer en el capital hasta le vas a poder heredar a tus hijos entonces tú puedes invertir más que en consumir consume para tu ropa para tus gustos pero también agarra una porción inviértela ahí yo ya sé que hay expertos que dicen no primero salga de deudas y que no sé qué pero no importa 28 dólares tal vez alguien se lo va a gastar ¿qué? pero ni siquiera un par de zapatos a veces puedes comprar o comprarle a tus hijos un par de tenis de 28 dólares porque hoy día cuestan mucho más que eso 50, 100 pero dos acciones ahí de AT&T que más adelante se las vas a heredar a tus hijos ay no que tremendo entonces el sabio al sabio le abundan las riquezas primera de Timoteo 5 8 dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo quiere decir que si yo gano dinero primero le doy a Dios después a mi familia y después yo le doy al necesitado segunda de Tesalonicenses 3 10 dice porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco que coma entonces miren pues hay gente que no le gusta trabajar tal vez ganaba tal vez hay personas que ganaban tenían su buen salario 3 mil dólares 5 mil dólares mil dólares 6 mil dólares y lo perdió y ahora pues le están ofreciendo un trabajo o puede tienen la capacidad de tomar un trabajo que va a ser tal vez 10 20 por ciento abajo de lo que estaba ganando y dice no pues si yo no estaba acostumbrado a ganar eso y está bien por un tiempo pensar así para encontrar algo que te pague lo que te pagan antes pero si no se puede agarrar lo que tenés ahorita y seguir buscando pero no puedes soltar una una es que si yo estoy pensando en Tarzán fíjense ustedes cuando viajaba por los por todas las ramas de los árboles que colgaban no puedes soltar esta si no tenés otra no puedes soltar esta si no tenés otra agarrada entonces no tenés nada empezar a hacer aunque sea lo mínimo pero algo vas a poder llevar a tu casa pero no te deprimas y no te vienes para abajo y no te creas que solo puedes ganar todo lo lo que ganabas antes puede ser que entres a la empresa con un salario menor y un puesto menor y después demuestres y después subas yo ya me pasó eso ya me pasó una vez me había independizado tuve que regresar a trabajar pero ahora ya no era el gerente de marketing de Centroamérica y Cari ahora era gerente de producto de Centroamérica un puesto que estaba abajo gerente de marketing era mi jefe pero yo entré y con gusto y hacer un trabajo juntos y a producir y después de eso Dios me premió con una promoción mayor a la que tenía antes bueno aquí dice si alguno no quiere trabajar tampoco que coma bueno aquí están estos cinco consejos para vencer la avaricia y la codicia yo espero en Dios que esto no te alcance en tu corazón y menos el amor a las riquezas voy a hablar por ti gracias padre y por tus finanzas gracias señor porque tú eres el proveedor tú eres el que abre las puertas que nadie puede abrir y cierra las puertas que no necesitamos te bendecimos y te doy gracias señor por toda esta gente que nos escucha ábreles puertas señor ábreles puertas pero que ellos nunca se enamoren de las riquezas que simplemente ellos dominen las riquezas y no las riquezas a ellos y que ellos busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás tú se los des añadido en vez de estar buscando la añadidura que busquen el reino y la sabiduría para que tú los exaltes y tú les proveas en el nombre maravilloso de Cristo Jesús yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús y anhelo con todo mi corazón que el Padre el Hijo el Espíritu Santo también bueno por supuesto nada que también como que si yo estuviera a la par que te bendigan más el Padre el Hijo el Espíritu Santo y que te provean y que te den salud y te den gracia y te abran puertas que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!